Bienvenidos al resumen de noticias desde la redacción de Tele13, con las últimas y más importantes noticias de Chile y el mundo. Jueves 1 de febrero, soy Camilo Calderara y este es el informe de hoy. Seguridad. El presidente de la República, Gabriel Boric, convocó para el lunes al Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, para plantear la posibilidad de que los militares ayuden en el resguardo de la infraestructura crítica en algunos sectores de Santiago. La medida fue apoyada por la mayoría de la oposición y el oficialismo, aunque desde el Partido Comunista surgieron algunas voces críticas que dilitaron a COSENA como un Consejo antidemocrático. Bachelet reconoce a Lagos. La expresidenta Michelle Bachelet se sumó a los reconocimientos para el también expresidente Ricardo Lagos, quien anunció el miércoles que se retirará de la vida pública a sus 85 años. Su visión de estadista es un ejemplo y un modelo a seguir para el Chile que todos queremos, dijo Bachelet sobre la figura de Lagos que ha sido destacado desde todos los sectores políticos. Asalto a Américo. El cantante de cumbia nacional Américo sufrió una encerrón a la madrugada del jueves cuando se transportaba en su camioneta junto a su familia por la Florida. El propio artista relató los hechos y aseguró que fueron cuatro personas quienes los abordaron con armas de fuego. El vehículo robado fue encontrado algunas horas después en La Pintana. Ministros salen en Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le solicitó la renuncia a todos sus ministros en la previa de un nuevo ajuste de gabinete que significaría la salida de varios actuales representantes del Poder Ejecutivo. Según informó Reuters, el jefe del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, es uno de los ministros que saldría del cargo por supuestas diferencias con Petro. Terremoto en la Fórmula 1. La escudería Ferrari anunció este jueves la contratación del heptacampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, a partir de la temporada 2025. El junto con Michael Schumacher, más ganador de la Fórmula 1, dejará la escudería Mercedes, donde ha estado desde 2007, cuando ingresó a la máxima competencia automovilística del mundo. Hamilton y Charles Leclerc serán los pilotos de Ferrari a partir de 2025, mientras que Carlos Sainz ya anunció que no seguirá. Con esta información damos el cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre más en nuestro sitio web, t13.cl.